Hola, bueno pues hoy vamos a continuar con las construcciones que se pueden elaborar con este C que ya habíamos dicho que va a ser uno de los cocos de la gramática de la oración en español pero en realidad creo que si lo vamos desmemorando poquito a poquito podemos ver que algo que es muy complejo en realidad no es tan complejo Justo las dos estructuras a las que nos vamos a encargar hoy es las estructuras impersonales reflejas y las pasivas reflejas Ya desde el nombre, esta idea de reflejo, ya lo habíamos comentado justo tiene que ver con el hecho de que se utilice este pronombre cuyo valor, digamos básico, cuyo valor etimológico es el de reflexividad y entonces ahí esta palabra refleja hace relación a este uso del reflexivo Ahora, estas dos construcciones, tanto la impersonal refleja como la pasiva refleja tienen una cosa en común y es que se caracterizan porque este C muestra características particulares y especialmente va a mostrar una no alternancia con el resto del paradigma de pronombres reflexivos Si se acuerdan, algunas construcciones que habíamos visto con el C, por ejemplo, la reflexiva y la recíproca en realidad ese C solo es para la tercera persona del singular y puede oponerse cuando cambie el verbo, por ejemplo, una primera persona del singular con otros pronombres, por ejemplo, el me Entonces, a diferencia de estas oraciones, con este otro juego no vamos a poder tener esta distribución del resto del paradigma y solo van a aparecer elementos en tercera persona En algunos casos del singular y del plural, en otros casos justo es donde va ahí estar la ambigüedad Entonces, fíjense cómo una oración que es una pasiva refleja cómo las noticias se recibieron ayer no puede alternar con una forma con el pronombre en otra persona que no sea tercera Entonces, por ejemplo, la oración Yo me recibieron ayer Eso es completamente gramatical Y lo mismo sucede con las construcciones que son impersonales reflejas Entonces, por ejemplo, se vive bien en este edificio Es imposible obtener una oración como Me vivo bien en este edificio Y esta es justo la particularidad o una de las particularidades que van a hacer que estas construcciones pues se asemejen mucho y que además ya no pertenezcan al resto de paradigmas de usos del pronombre C Otra cosa que caracteriza a estas dos construcciones que es propio de ambas es que en ambas, justo, se ha eliminado un argumento del verbo y siempre va a ser la gente que está codificado como sujeto Sin embargo, y justo la cosa es que además de tener estas cosas en común vamos a encontrar diferencias sintácticas para cada una de ellas Entonces, empecemos primero con las impersonales reflejas Las impersonales se caracterizan por denotar una lectura humana del elemento que se ha perdido Es decir, que irremediablemente vamos a quitar un sujeto y este sujeto que se ha eliminado va a tener una lectura humana No puede tener una lectura que no sea de humano Bueno, y además de ello generalmente es necesario que para la interpretación de estas oraciones aparezcan anclajes deícticos, por ejemplo que ayuden a encontrar la referencia eliminada Es decir, que en las impersonales lo que estamos poniendo de manifiesto no es una eliminación sintáctica completamente de este agente sino que simplemente lo estamos ocultando lo estamos velando para no decir quién es el que está realizando esa acción Entonces, por una parte tenemos estas lecturas de hay un agente que se puede recuperar y esto es posible en muchas ocasiones o darle una interpretación a este agente perdido a través de elementos que anclen la oración a un contexto específico Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, la oración simplemente se conoce pues, por lo menos tiene cierta dificultad de interpretación ya a la hora del contexto en uso y sin embargo, si tenemos una oración como se conoce por su fama podemos más fácilmente intentar saber quién es el referente de este elemento Igual, por ejemplo, el verbo se telefonea otra vez puede ser bastante ambigua en términos de interpretación en cambio, aquí se telefonea todas horas esto ya es mucho más concreto y nos permite entender cuál es la relación que hay o cuál es la interpretación que puede tener este elemento perdido Entonces, lo que es importante de estas construcciones es que por una parte a diferencia de, por ejemplo, las pasivas que veíamos la vez pasada y también las pasivas que vamos a ver en esta otra en estas oraciones no se ha cambiado la estructura sintáctica no hay un reordenamiento de las relaciones gramaticales simplemente se vela quién es el sujeto y de todos modos, justo porque sólo está velado es posible rodearlo para poder, por lo menos, tener unidad de quién es ese sujeto Ahora, justo, algunas características sintácticas de estas construcciones es que el verbo siempre va a aparecer en tercera persona de singular y esto se explica justo porque tras la eliminación del sujeto el verbo va a cobrar las características de la no persona es decir, la no persona, ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión siempre va a ser la tercera persona del singular porque, pues, es la forma por default de un verbo en realidad, si se fijan, incluso en términos morfológicos es la forma que tiene menos morfología entonces, justo este elemento cobra este verbo cobra las características de esta no persona porque, pues, se ha eliminado la referencia a quién es el agente de estas oraciones otra vez, esto no significa que no pueda recuperarse por el contexto ahora, esto es importante porque hay, en realidad, otras dos interpretaciones o dos propuestas teóricas de cómo interpretar estas oraciones impersonales esta primera, en realidad, ya está un poco salida de la gramática tradicional del español que decía que este C era el que tenía la posición de sujeto y, entonces, que este C, por ser tercera persona detonaba las características de la tercera persona en el verbo en realidad, no, ¿no? en realidad este C solo nos está diciendo que hay una eliminación de un argumento pero, por otra parte, el verbo lo que hace es cobrar las características de que por default debería tener a ser una forma conjugada ¿no? y por eso, entonces, no vamos a asumir que es la otra postura que este C sea el sujeto sino que simplemente nos está diciendo que hay una pérdida de ese sujeto ahora, las impersonales reflejas se pueden construir con muchos tipos de verbos podemos tener, por ejemplo, construcciones con verbos copulativos se es feliz cuando se es honesto intransitivos, aquí se duerme bien inacusativos, siempre se llega tarde a una fiesta transitivos, se encontró al alpinista perdido o incluso con formas que vienen de una pasiva cuando se es tratado adecuadamente lo que sea, ¿no? ahora, por su significado podemos dividir las impersonales en dos categorías que son las impersonales genéricas y las impersonales existenciales la diferencia es que entre las impersonales genéricas el referente que se pueda interpretar va a ser un todo mundo mientras que en las existenciales vamos a presuponer la existencia de un elemento, de un referente específico que es el que está actuando en esta oración ¿no? entonces, justo las impersonales existenciales se caracterizan por tener un sujeto que siempre se interpreta como humano estas también son unas características muy específicas de las existenciales y se puede identificar con la forma alguien es decir, hay un alguien específico que está realizando la acción y no estamos hablando de quién es ¿no? ahora, otras características sintácticas es que admite tiempos perfectivos generalmente estas se emplean con verbos perfectivos es decir, con verbos de pasado que indican que ya se ha acabado la acción y además en estos casos el referente es accesible es decir, hay un alguien específico o más o menos específico que es el que realiza esta acción aunque, justo este eliminado de la expresión lingüística ¿no? entonces, por ejemplo contraste en la oración se contrató a dos albañiles si, podríamos decir alguien contrató a dos albañiles o todo mundo contrató a dos albañiles en realidad la lectura de todo mundo no es la más adecuada sino que es alguien ¿no? alguien que seguramente en el discurso ya sabemos es alguien que nos está dando esta información y se quiere impersonalizar de su propia acción y entonces dice esta oración se contrató a dos albañiles fíjense como además el verbo aparece en tercera persona de singular ¿no? las impersonales siempre van a aparecer en tercera persona de singular otra característica que decíamos es que estas oraciones existenciales las impersonales existenciales tienen tiempos perfectivos y aquí contratar en pasado justo es un tiempo perfectivo ¿no? ahora las impersonales genéricas suelen aparecer en presente o en tiempos imperfectivos como copretérito ¿no? es decir tiempos donde no se ha dicho que la acción ya haya terminado o que no nos importa decir que la acción ha terminado y justo eso tiene que ver con que las genéricas tienen una interpretación de todo mundo y entonces son características que se le pueden aplicar a las personas independientemente del tiempo ¿no? por eso sería la diferencia entre las existenciales y las genéricas en términos semánticos y en términos sintácticos la ocurrencia con tiempos de imperfectivo contra la ocurrencia de verbos en perfectivo que solo sería para las existenciales además suelen aceptar expresiones las oraciones impersonales genéricas que son expresiones adverbiales como generalmente habitualmente por lo común justo porque están hablando de las características de un grupo general de personas ¿no? o de individuos con esas oraciones además establece una interpretación genérica como ya habíamos dicho como todo mundo o cualquiera entonces los verbos podemos tener por ejemplo se nace con poco pelo y más bien aquí la interpretación no es alguien nace con poco pelo sino todo mundo nace con poco pelo o se es honrado en este banco no es alguien en este banco en específico sino todo mundo que está en este banco que trabaja en este banco es honrado entonces estas características son particulares de las impersonales genéricas ¿no? y justo por esta condición de establecer una relación una caracterización general estas oraciones caben muy bien con los verbos inacusativos y con los estativos que solo aceptan estas estructuras de impersonales genéricas ahora es importante decir que este tipo de construcción se contrapone con las impersonales con el pronombre uno el uno también es una manera de eliminar las características del sujeto de velar quien es ese sujeto pero en muchas ocasiones vamos a encontrar que hay un contraste con las construcciones con c y este uno en la medida en que las de uno tienen cierta evidencialidad de experiencia directa es decir es alguien que sabe esto que está diciendo porque el mismo lo ha experimentado entonces por ejemplo contraste en la oración en Estados Unidos uno vive bien y yo lo sé porque he vivido ahí ¿no? es decir o sea estoy dando información que yo mismo he experimentado en contraposición con en Estados Unidos se vive bien eso no le podríamos poner y lo sé porque he vivido ahí o es mucho más difícil generar esta lectura porque este c es mucho más genérico y el uno tiene este valor evidencial es decir de yo tengo esta información porque yo he estado ahí ¿no? entonces ese sería un contraste en términos de en general modalidad que tiene relación sintáctica con el uso de uno y c ¿no? entonces esto sería respecto a las oraciones impersonales reflejas ahora la pasiva refleja con la pasiva refleja y a diferencia de las pasivas perifrásticas estas las construcciones de pasiva refleja el sujeto es un paciente tomado de una nueva organización sintáctica o sea es decir viene de una de un proceso de cambio de relaciones argumentales ¿no? o sea que el sujeto el que ahora es sujeto en realidad venía de una posición que antes era objeto directo y por eso tiene las características de paciente sabemos específicamente que este es un sujeto porque detona la concordancia con el verbo lo cual es mucho más evidente claramente con las formas de plural entonces lo que hay que recordar de todos modos es que siempre va a aparecer también en tercera persona ¿no? entonces por ejemplo se venden tamales noten como tamales detona la concordancia con el verbo que aparece también en tercera persona de plural entonces cuando tenemos esas construcciones inequívocamente estamos ante una pasiva refleja ¿no? a diferencia ahora si de la pasiva perifrástica es posible encontrar pasivas reflejas con verbos intransitivos de movimiento entonces justo noten como esta mañana se corrieron los 200 metros planos correr es un verbo que no aceptaría la pasiva perifrástica mientras que si permite la pasiva refleja ¿no? y quizás esto también nos ayude a empezar a cuestionarnos si estos verbos son claramente verbos intransitivos o si tienen un comportamiento particular ¿no? eso además podría ser un tema de trabajo ¿no? ahora el sujeto de la pasiva refleja tiene características que lo distinguen también del sujeto de la pasiva perifrástica por una parte la posición no marcada del sujeto de la pasiva refleja es la posición posverbal ¿no? que era esa no es la posición preferida de la pasiva perifrástica de su sujeto sino que generalmente aparece en posición preverbal en estos casos con excepción de un caso que vamos a ver un poquito más adelante vamos a encontrar que lo más normal es que el sujeto esté en la posición posverbal y además este sujeto va a tener una característica bien particular que es que no puede ser un sujeto definido es decir suele ser una frase nominal escueta o sea no tener un determinante ¿no? entonces fíjense en los contrastes en estas cuatro oraciones los cocineros se necesitan con urgencia y esto es por lo menos duda de su adaptación gramatical se necesita a los cocineros con urgencia esto perdón se necesitan a los cocineros con urgencia en plural esto es claramente gramatical ¿no? a los cocineros con urgencia además la marca de caso nos está diciendo que es un objeto directo se necesitan los cocineros con urgencia esta también puede tener cierta duda de su adecuación gramatical y la que sin duda es completamente gramatical se necesitan cocineros con urgencia entonces justo vean como aquí la que es más gramatical o la que indudablemente es gramatical es cocineros que es el sintagma que funciona como sujeto está en la posición posverbal y además está carente de un artículo ¿no? cosa que en los demás pasamos de los cocineros con urgencia que es la menos definida y a los cocineros con urgencia que es la más definida y además tiene marca de caso imposible y completamente gramatical ¿no? y justo de aquí podemos obtener que, bueno podemos observar que los objetos muy definidos introducidos con el determinante a de acusativo no pueden pasar a ser un sujeto de pasiva refleja o sea están bloqueados entre más definidos estén son incapaces de pasar a ser un sujeto en estas construcciones y también a diferencia de las pasivas perifrásticas se pueden formar pasivas reflejas de verbos transitivos sin objetos realizados fonológicamente ¿no? veíamos la clase pasada que por ejemplo este comer en donde no se establece cuál es el objeto directo que se está comiendo era imposible que obtuvieran una forma pasiva en este caso sí aunque claramente por ejemplo oración se come temprano claramente también podría tener una lectura de oración impersonal entonces aquí empezamos a ver que hay ambigüedad ¿no? y bueno de igual forma las pasivas reflejas muestran más reticencia a la aparición de un complemento agente es decir es menos común que hay un elemento introducido por por que esté acompañado o acompañando a una pasiva refleja y justo esto como ya decíamos la clase pasada es una de las características que le hace un mejor candidato para ser la pasiva básica del español ¿no? la definición de pasiva básica ya lo habíamos visto es justo que no tenga un sujeto agente un complemento agente ¿no? sino que carezca de él y entonces justo estas construcciones de C están obteniendo estas características y están incrementando sus usos tienen una distribución parece más amplia que la pasiva perifrástica y justo es ahí donde podemos decir que esta es la voz pasiva predilecta del español ¿no? la que tiene más usos y bueno y además hay que decir que hay un contraste discursivo entre la voz pasiva refleja y la perifrástica pues mientras que en la información de la pasiva perifrástica el que es sujeto es una información ya conocida y eso lo llamamos tema y justo esto implica ciertas características discursivas ¿no? es imposible empezar un texto con una voz pasiva porque justo la voz pasiva presupone que ya conocemos al referente que está en la posición de sujeto ya hemos hablado de él mientras que la información del sujeto de la pasiva refleja puede ser información nueva esto se llama rema y entonces podemos empezar incluso una narración con este tipo de usos lingüísticos ¿no? ahí abre una diferencia básica en la medida en que se maneja la información entre una y otra voz ahora hasta aquí es en general la voz pasiva refleja hay un subtipo de voz pasiva refleja que vamos a llamar voz medio pasiva que es justo una subclase de la pasiva refleja y la característica es que esta también tiene un sentido genérico las lecturas de estas construcciones generalmente son estativas es decir hablan de características de los elementos que se predican muy parecidas en este sentido a las a las genéricas impersonales que veíamos hace unos minutos y por lo tanto solo es compatible con tiempos verbales que tienen una lectura temporal o genérica es decir otra vez en presente o en compretérito que son los imperfectivos por excelencia del español ¿no? justo a diferencia de la pasiva refleja la medio pasiva que es esta otra forma acepta sujetos preverbales y sujetos definidos ¿no? entonces aquí a pesar de que hay una relación parecida en la medida en que este detona también la concordancia con el verbo va a haber otras características como que esté antes del verbo y que tengan artículos que las van a distinguir de la gran clase de la voz pasiva refleja ¿no? entonces por ejemplo acepta sujetos preverbales los hijos no se escogen y acepta sujetos definidos también los hijos con ese artículo muy claramente es una clase muy particular ¿no? o por ejemplo esta silla se pliega fácilmente también esta silla está en posición anteverbal y además esta silla específicamente está completamente determinada y podemos acceder en el contexto sin ninguna duda al referente del que se está hablando ¿no? entonces esta sería una característica particular de la voz medio pasiva que también se pueden poner medio pasiva refleja y fíjense como por ejemplo estas sillas se pliegan fácilmente ahí está ya la característica de la concordancia del sujeto con el verbo ¿no? ahora las construcciones medio pasivas sobre todo frecuentes con los adverbios y los grupos preposicionales que expresan facilidad o dificultad entonces por ejemplo vamos a encontrar que son fáciles con adverbios como bien o con construcciones como con dificultad o difícilmente o a duras penas o fácilmente o mal ¿no? que era como lo que veíamos en la oración anterior ¿no? estos y otros adverbios pues contribuyen a crear contextos genéricos es decir de características de la clase y entonces es con ellos que podemos incluso observar que si son compatibles con una construcción probablemente tengamos una voz medio pasiva ¿no? entonces con esto digamos son las características de la pasiva refleja en general ¿no? ahora es necesario establecer y hablar de tipos de ambigüedad que pueda haber entre pasivas reflejas e impersonales reflejas cuando las impersonales son transitivas ¿no? es sobre todo ahí donde se va a detonar el contexto de ambigüedad digo ya ya habíamos hablado de ciertos contextos que donde podríamos pensar que hay una ambigüedad y en términos sintácticos en realidad la diferencia entre estas dos construcciones se encuentra en que mientras que la pasiva se elimina la referencia a la gente en las impersonales simplemente no aparece referencia a este es decir también y eso en términos sintácticos habíamos dicho ¿no? que la pasiva la impersonal refleja no transforma las relaciones sintácticas mientras que la pasiva refleja si las transforma y eso lo sabemos porque en una no hay concordancia de la frase nominal que queda en la oración y en la otra en la pasiva refleja si hay concordancia y esta concordancia lo que nos está diciendo es que hay una reorganización de las relaciones sintácticas al interior de esa oración ¿no? también vamos a encontrar otras diferencias formales entre ambas construcciones que se relacionan con dos parámetros particulares el tipo de predicado y características del objeto las transitivas sobre todo con las características del objeto las transitivas con objeto directo animado y definido que está introducido con A en la forma activa o sea es decir objetos directos superanimados y superhumanos solo pueden aparecer en formas impersonales jamás en formas pasivas ¿no? entonces necesitamos a los cocineros con urgencia se necesita a los cocineros con urgencia y os digo la forma activa es necesitamos a los cocineros con urgencia la forma impersonal sería se necesita a los cocineros con urgencia y se mantiene esta preposición A que indica que es el objeto directo y en cambio se necesitan a los cocineros con urgencia otra vez ahí completamente a gramatical ¿no? en ciertos contextos además cuando un sintagma nominal pospuesto al verbo y es singular pues va a ser muy difícil distinguir entre una construcción y otra ¿no? entonces se busca camarero en realidad sin más contexto podríamos decir o bien que es un impersonal y alguien busca un camarero o bien que es una pasiva refleja y el camarero es a quien se busca ¿no? pero en este contexto no vamos a poder encontrar más distinciones ¿no? y bueno finalmente en el análisis arborio las oraciones impersonales van a mostrar un cero en el sintagma nominal que funciona como sujeto entonces la oración se contrató a dos camareros vemos que hay un vacío en ese sintagma nominal y a dos camareros como es objeto directo pues está en la posición que le corresponde dentro del sintagma verbal mientras que en la pasiva refleja vamos a colocar al sintagma nominal que detona la concordancia con el verbo en el sintagma nominal que funciona como sujeto o sea aquí si va a haber un sujeto y entonces se buscan camareros vemos como del lado de la frase verbal solo está el núcleo se buscan con el clítico junto al verbo y camareros está en la expresión del sintagma nominal que tiene función de sujeto y bueno y en realidad eso sería todo por esta semana y entonces nos vemos en el zoom con sus dudas que espero que haya algunas gracias